¡Belía de nuevo! ¡Belía de nuevo! Ahora, todos que quieran ser... ¡Belía de nuevo! ¡Muchas sonidades... ...y que todos me quieran cuando lo vengan... ...se resuelven. Ahora voy a cambiar el respeto del camino... ...y que no es tan fácil... ...que no es tan bueno, pero no es tan bueno, no es tan bueno... ...y que no es tan bueno. Camino diferente... ...y que no es tan bueno... ...y que no es tan bueno... ¡Bien! 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 Desde la casa de Jose y su marido Giovanni Un beso, que la Wifi tiene a todo jugo a revuelta ¡Guapísimos! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Con quién hablas por ahí? Bueno chicos, pues aquí estamos haciendo las fiestas cubanas Yo ya estoy, madre mía, el vestido me va a explotar Con mi amigo Jose, que lo quiero mucho Que es maravilloso A ver a cuánta gente tenemos ahí Nosotros sin gafas no veo ni fiel Nos vayáis que llego yo A hacer el sabor Quiero a Verge Esta noche vamos a hacer aquí la fiesta de camisones A ver Madre mía A ver, José Sánchez Yo no leo sin nada José Sánchez, manifiestate Te deseamos un feliz 2019 José Sánchez Besos ¿Con quién ahora? ¿Con el Facebook? ¡Ah! ¡La zona de Jose! ¡La zona de Jose! ¡El ganador! ¡Que venga a cenar conmigo! ¡Felicidades! ¡Orgullosa! ¡Vaya sueta que tiene Jose! ¡Es maravillosa! Además, esta señora ha hecho televisión que ha salido en serie esto O sea, vamos, es que se parece a la actriz de esta... ¡Negra! ¡Está guapa! ¿Cómo se llama la actriz de España? ¡Negra guapa! ¡Negra guapa! ¡Negra guapa! ¡Negra guapa! ¡Negra guapa! ¡Negra guapa! ¡Ah, pues sí! Y nada, que esperemos que no oficie televisión porque tenemos mucha бывает a quedar En Gran Hermano o en la isla... Tej statsí para ahora, en el sitio de televisión Y la verdad es que me han ofrecido Gran Herman Uy, por favor Estoy esperando noticias... No puedo desvelar nada a uno Pero... Lo sabemos pronto Por favor 4Tv35 Ven a cenar conmigo Mediaset Queremos ir... Y si no voy con Jose, quiero ir con su marido con Joan Pues claro Por favor, ¿qué vamos a dar? Yo creo que sería mucho mejor ellos dos. Vamos a dar... Yo creo que van a dar mucho fuego. Mucho, mucho. Porque yo ya he ido. Malta que vaya mi marido ahora. Y qué más que con mi amiga Mariani. Vaya. No puede más hablar porque a él le gusta la carne y a mí el pescado. Bueno, era el revés. Mira lo bien. Tienen gustos diferentes. Bueno, chicos, voy a dejar porque nos queda un poquito de noche por delante. Que muchos besos de verdad a una persona que no está viendo. Que bonito, de verdad, que bonito. La gente se emociona. La verdad que sí. Pues nada, chicos, os tenemos que dejar que nosotros también tenemos que divertirnos. Pues sí. Y nos apetece un montón. Nada, lo que habíamos dicho antes. Nos deseamos un feliz 2019 y que tengáis una noche magnífica. Adiós, guapísimos. Adiós. Adiós. Gracias.